Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanera todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera Bueno, comenzamos una nueva etapa, un nuevo programa de una copla en la llanura precisamente donde en cada blog que cuando comenzamos empezamos a mostrar videos a través de artistas que nos van mandando En esta oportunidad me llegué a Carlos Paz donde allí nos encontramos en el Teatro Lux con la presentación nada más ni nada menos que Lucio el Indio Roja Tomamos algunas imágenes, un teatro espléndido, Carlos Paz lleno y luego de algunas imágenes que tomamos estuvimos charlando también con el Indio Roja pero hay sorpresas porque estuvo Don Facundo Toro acompañándonos y muchas cosas lindas que empezamos a disfrutar en una copla en la llanura Carlos Paz, Teatro Lux, presentación de Lucio el Indio Rojas Nosotros esta vez le vamos a cantar a la fe, a la esperanza, al amor para no bajar los brazos, para seguir siendo lo que somos acordándonos del pueblo de donde venimos no nos olvidemos nunca de eso acordémonos de donde venimos y agradecer por tener la oportunidad de que compartamos de verdad, de verdad, de verdad esta noche vamos a hacer que estas canciones se hagan una sola voz y que se repitan y que sigan y que los espacios donde encontramos para comunicarnos se llenen de buena energía hay una persona que necesita de esta energía maravillosa y le vamos a cantar a la fe, a la esperanza, al amor para la Dani que está ahí nosotros todos juntos le vamos a cantar y le vamos a bailar Dani, vamos a seguir adelante vamos a salir firme, fuerte así que con mucho amor para vos y para toda la gente de Luxor ¡Que sigan la fiesta, señores! cuando sientas que la vida te golpea muy seguido y que tantas son las piedras que te alejan del camino cuando creas que el destino pone contra la balanza cuando ya no hay más salidas y se apaga la esperanza cuando olviden que los sueños siempre están solo tema nunca ni deshaciarla vamos, hay que seguir adelante la vida vale la pena vale la pena luchar vamos, hay que seguir adelante la vida vale la pena vale la pena intentar va, 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 arriba, arriba, va, 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 arriba, arriba, va, 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 arriba, arriba, va, 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 va Cuando sientas que tus brazos ya se han dado por vencido No te olvides, en los sueños se empiezan Son problemas, nunca vires la siana Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena luchar Vamos, hay que seguir adelante La vida vale la pena, vale la pena intentar Porque nunca es muy tarde para volver a empezar Muy bien, qué bien Che, champurado Facundo, no sé por qué se quiere ir No, no, al ser de escuchar Si eso estaba haciendo yo ahí Quina, quina, quina Espera hermano, no te vayas Ya te llama el indio No, no, tengo un apuro, tengo un apuro Espera hermano, si no llamaste un comisionista Escuchá, ¿sabés qué pasa Alfredo? Que Facundo viaja ahora a la madrugada Se va al sur, hermano Y nosotros lo estamos molestando Que se quede compartir con nosotros No, es un placer Por eso tenemos que aplaudirlo fuerte Para que se quede Hay que brindar un fuerte aplauso también Para los ninjas que lo acompañan al indio Ahí atrás, mira lo que sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ninjas Acompañándolo al indio Y ahora te van a acompañar a vos Ahora que me va a bailar Cantando una de las misas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sube, sube Canto a tus ojos Yo de repente te miré Morotito Que me das en tu cielo Moreña Moreña, Moreña A los monstruos Se nos tiene en tu supura Por eso yo te canto Moreña Moreña, Moreña Te lo sabía Cuando soy muy cerca de la frontera Bajo la luna De tal o panal Y en el entonces Mi dulce oreña Que me das la luna y que me quiero cantar Tu boca duro Se abrazo a mano De Argentina Sol tropical Tu boca duro Se abrazo a mano De Argentina Sol tropical A ver, arriba, arriba, arriba A todos las manos A ver, arriba, arriba Vamos, todos Y junto a tus ojos Verdes de mi lado Con el miedo Que me das en tu seno Moreña Moreña, Moreña Cuando tú caminas A ver, arriba, arriba Se nos tiene en tu cintura Por eso yo te canto Moreña Moreña, Moreña De esperanza mía Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luz Bajo la luna Bajo la luna De tal o panal Y en el entonces Mi dulce oreña De la carreira De mi ormanda Tu boca duro Sabes o manco De mi Argentina Sol tropical Tu boca duro Sabes o manco De mi Argentina Sol tropical Tu boca duro Sabes o manco De mi Argentina Sol tropical Tu boca duro Sabes o manco De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical Sol tropical ¡Fuerte el aplauso para el faco, Che! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Te agradezco en el alma hermano, primero por compartir este momento tan merecido y tan exitoso de tu carrera que se lo debemos siempre los astistas a ellos a todos los que están sentados siempre apoyándonos y sobre todo por compartirlo conmigo somos muy amigos con el Indio y la verdad que se viene otro tema juntos, la próxima es una chacarera que va a salir dentro de poquito pero como bien lo dijo recién, ya salió ayer salió, ayer salió Chaco y Monte, la verdad que estamos contentísimos de compartir no solamente esto de hacer canciones juntos y de hacer videos juntos sino lo más importante es una linda amistad así es esa familia hermosa, esos pequeñitos que tienen que son sus hijos que yo los cargo, ayuno, ¿cómo te dicen? papi dice va a venir hoy el amigo loco tuyo por él porque le hace chistes le hace monerías de Facundo muy mío ustedes no lo conocen aparte cuando tomo un champán, peor no, no sabe le vamos a pedir una más pero hay una samba que la tenemos a mí me encanta compartirla con vos porque tiene que ver con tu familia pero la gente la ama y ya es de todo la samba es de todos llama por olvidarte no es de todos no es de Daniel no es de Daniel no es de todos no es de Daniel no es de todos si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste que mal me hace recordar la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya a veces mejor no hablar y la verdad y la verdad a veces al final y me a vos ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te calla Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Nunca no apretará el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venir buscando Llorando mi amor, llorando También olvidar de vos Después de la vida Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo la pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que me extraña Mi samba para olvidar Facundo Toro Muchas gracias Un placer, papá, y el escenario de este gran marido Este gran acto Nos llegamos a Carlos Paz Justamente, bueno, sabíamos que iba a andar El Indio por acá Y bueno, y toda su gente Y la verdad que nos llegamos a un teatro Que nos maravilló Primero por cómo está El teatro está muy cuidado Y aparte lleno total Indio, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría inmensa Cuando uno tiene la oportunidad De llegar a estos lugares Estos lugares que comúnmente El folclore no llega Y cuando se abre una puerta Para poder estar en el teatro Yo dije, vamos a ir Vamos a cantar nuestra música Viste que por ahí uno siente Que hay que hacer un espectáculo diferente Yo hago el espectáculo Que llevo a las fiestas populares Es la forma en que yo me expreso Es la forma en que siento mi música Y la disfruto de esa manera Y vos sabés que, bueno Es público conocimiento Mucho tiempo parado Y arrancar ya de a poco Y arrancar con esta satisfacción De tener un teatro lleno Que la gente te acompaña Que la gente te espera Creo que te deben pasar Un montón de cosas por la cabeza Sí, son un montón de sueños Que la gente lo hace realidad Nosotros sentimos que esta pandemia Nos trajo una enseñanza maravillosa Yo creo que la pandemia Si bien lo más feo Difícil que hemos pasado Es perder nuestros seres queridos Y no poderles darle un abrazo A los que más lo necesitaban Pero también en lo que tiene que ver Al trabajo Hemos aprendido que nuestra música Se tiene que seguir comunicando con la gente Y en esa forma de llevar nuestra música Conocimos, aprendimos Y estudié lo que significaban Las plataformas digitales Las redes sociales Y me puse a trabajar ahí En ese lugar donde le creé contenido A las plataformas digitales Donde dejaba sueños y esperanzas A través de las redes sociales Donde dejé mi música Y lo que teníamos planificado Y lo que sentíamos que podía venir Y llegó un día cuando se abrió la agenda Aparecieron estos momentos Como llegar al Teatro Luxor Como va a pasar en el mes de diciembre Llegar al Teatro Nacional A la calle Corriente Son todas esas cosas que nosotros En medio de la pandemia Nos seguíamos ilusionando Seguíamos pensando Y fue maravilloso que pasen ¿Encontrás diferencia vos Entre el teatro y un festival Donde tenés a todo el público Esperándote? ¿Qué diferencia encontrás? ¿O creo que ya te contagiaste A la gente como vos decís Del cemento A que siga esas chacareras Y esas ambas? Yo trato de Yo trato de que Se simplifique todo Ese es mi sueño Porque mi música es simple Es sencilla Y eso creo yo Que hace a que la gente También la reciba De esa manera Yo recién estaba cantando acá Y la gente estaba ahí Bailaban en las gradas Del teatro Butacas maravillosas Y vos decís Y bueno Y parece una fiesta gaucha Y yo lo veía de esa manera Y lo disfrutaba de esa manera Así que siento yo Que mi espectáculo Yo lo muestro Y lo defiendo De la misma manera Que en una fiesta popular Que en una peña Que en un festival Y lo que pasa en un teatro ¿No? Mi espectáculo es el mismo No sufre modificaciones Con respecto al repertorio Porque es la música Que yo canto Y la llevo de esa manera ¿No? Como decís siempre Tu identidad Mi identidad Es más simple que eso Bueno Lucio No te quiero joder más Gracias como siempre Porque en cada lugar Que nos vemos No tenés problemas En dialogar con nosotros Y tomarte un tiempito Para hablar con toda nuestra gente Así que Dejale el saludo A toda la gente De una copla en la llanura En el sudeste De la provincia de Buenos Aires Bueno A toda la gente De la provincia de Buenos Aires A tu programa A la gente que te sigue Y que de hace mucho tiempo Ya hermano Y que siempre Defende nuestras tradiciones Y nuestras cosas Que a nosotros Nos hacen sentir bien Que tienen que ver Con la identidad De un pueblo Así que Un abrazo inmenso Para todos hermano Muchas gracias Seguimos De esta manera Cooperativa de provisión Consumo y crédito Para el transporte Automotor De Coronel Suárez Limitada Servicio de embolsador Y cargadora de granos 60 años de trayectoria Y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono 2926 43 2360 Fax 2926 42 32 31 E-mail ESTcotrans Arroba Gmail Punto com Avenida San Martín Y República del Perú Coronel Suárez Hay un lugar que satisface Las necesidades de sus clientes El Congolito De Claudio Cajal Artículos de limpieza Fiambrería Lácteos Verdulería Panadería Vinoteca Y carnicería Y carnicería con los mejores cortes Precios y artículos de calidad Todo lo encontrás En El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia de chacinados Acercate a Sainz Peña 702 De Coronel Pringles Para repartos por la zona Llamar 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito De Claudio Cajal Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece Ser quienes elaboramos La verdadera Galleta de Campo También cocinamos Lechones Corderos Carne con papas Para fiestas Reuniones Y eventos Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12.30 Y de 16 a 20.30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio Comunicate al 2926 409 861 O al 2926 456 629 Panadería Confitería La Italiana Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Metalúrgica San Roque En Catriel 943 Coronel Suárez Detalle Puntualidad Y compromiso En todos los trabajos Fabricación Y reparación De todo tipo De implementos Agrícolas Cilindrado Y plegado De chapas Corte plasma Fabricamos carros De uno Y dos ejes Tanques Para combustibles Puertas Portones Cajones Para camiones Trailers Servicio Al campo En reparación De implementos Para consultas Y presupuestos Comuníquese con Diego Al 2926 40 3152 O con Roque Al 2923 515 515 E-mail diegodesh2010 Arroba gmail.com Metalúrgica San Roque Catriel 943 Coronel Suárez Estuvimos En el quinto Encuentro Nacional De difusores En Gosquín 2021 Y empezamos A mostrarte Parte De las disertaciones De esa jornada Estuvimos En la disertación Presente De Marcelo Elibarne Precisamente Conductor Televisivo Que algo de esto Nos dejaba A todos los difusores Y luego Estuvimos realizándole Una nota ¿Me acompañás? Esto es Una copla En la salud Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la presentación Bueno Me dio un gran agrado Escucharlo al profe Ordizosa Lo felicito Por su exposición Quiero saludar A todos los colegas Difusores de Folclore Enviarles para cada uno Un saludo Muy cordial Muy afectuoso Me gusta mucho Compartir este momento Con ustedes Cuando Mariel Me cursó El convite Para estar acá En nombre de la Comisión Municipal De Folclore Que preside el Intendente Gabriel Musso Rápidamente le dije Que sí Por varios motivos El primero Creo que Coincidimos todos Que Los que Andamos en este Universo del Folclore Que venir a Cosquín Es algo maravilloso Abrebar en En las aguas mágicas Que tiene esta ciudad Es encantador Es místico Caminar sus calles Respirar su aire Escuchar folclore Conversar con su gente Es algo que Por lo menos a mí Me gusta muchísimo Cada vez que vengo Además Siento que lo hago En nombre de gente Que ya no puede venir Y que tanto le gustaba venir Y que tanto le gustaba Difundir El Folclore O el Festival Pensé En ese instante En un Juan Carlos Fiorillo Por ejemplo Pensé En nuestro amigo Cachi de Salto El gordo Cachi Y tantos otros Que ustedes deben Por ahí tener en mente O a mí se me escapa Todos tenemos Peralta Bueno yo no estaba enterado Pero Todos tenemos Sobre todo después De esta pandemia Todos tenemos Algún soldado Que cayó en la batalla Lamentablemente Entonces Otro de los motivos Para venir Es justamente ese Los que seguimos vivos Tenemos que estar muy agradecidos De esta bendición De poder estar acá De poder encontrarnos nuevamente De poder estar cerca En un acto presencial De poder darnos un abrazo De poder darnos un beso Sin barbijo Entonces Eso Yo le doy mucha importancia Hago foco en eso Porque la verdad Que fue Y sigue siendo No pasó la nube negra Todavía Pero fue una Una guerra Con un Este Enemigo invisible Que Uno no sabía Si podía seguir Al día siguiente Y bueno nosotros Al menos hemos llegado Hasta acá Y bueno Yo soy muy agradecido A Dios De esas cosas Así que Fue otro de los motivos Por los cuales Agradezco Que me hayan convidado A participar De este encuentro De difusores Y En el caso mío Yo no soy No tengo el expertiz Del profe Yo no soy conferencista Ni catedrático A lo mejor Puedo compartir con ustedes Alguna experiencia propia De situaciones vividas En transmisiones televisivas En conducciones De programas de televisión O en conducciones De festivales Porque También Gracias a Dios Yo tengo la La fortuna De ser Invitado Como conductor En En festivales A lo largo y a lo ancho Del país Y en cada uno Voy aprendiendo Como Como decía Este En el camino aprendí Es mucho más Lo que me queda Por ver Que lo que vi Eso lo considero Y así lo Lo siento permanentemente A cada paso Trato de estar siempre Con las antenitas paradas Y Y aprender A aprender de mis colegas Yo miro mucho a los conductores A todos los conductores De cualquier lado Para ver Si Si voy bien Para ver que le puedo Robar Entre comillas Para ver Que está diciendo Que me pueda Ilustrar Este Para poder Después Difundirlo en otro lado Incluso en algún programa de televisión Decirles Por ejemplo Que La televisión Pública Va a volver A transmitir El Festival de Cosquín Creo que esto sucede Hace más de 30 años Yo era chiquito Y ya miraba Las transmisiones De la Televisión Pública De Canal 7 De Jesús María De Cosquín Como puntas de lanza De los Festivales Estivales Y bueno Esta vez Va a ser un Va a ser un honor Va a ser un Un gusto Y un compromiso Para el Canal de Bandera Mostrar El Festival de Cosquín Que es el de mayor Trascendencia nacional De hecho La última edición Del Festival de Cosquín Fue en un estudio De televisión Yo Tengo un libro Que releo De vez en cuando Que es Había que cantar Así que alguna vez Dentro de los próximos 40 años Cuando se escriban Los otros 50 De la fiesta Cuando haya Otros Alejo Mareco Y Santiago Jordano O ojalá que los mismos Que se escriban La segunda parte O los segundos 50 años Del Festival de Cosquín Por ahí Se va a hacer referencia De que la edición Número 61 En el año 2021 En tiempos de pandemia Se hizo en un estudio De televisión Ha viajado Ha viajado Las autoridades Del festival Hemos compartido Con Claudio Juárez Y se han presentado Artistas Y se ha dado También El Camín Cosquín Bueno Será un dato Más anecdótico Que no hubiéramos Querido Nadie Todos Anhelábamos Que vuelva A ser presencial Como va a volver A ser Dios mediante En 2022 Entiendo Que la televisión Ha sido siempre Fundamental Para la historia Del festival Yo creo que Desde la época Desde los primeros Años del festival Donde Los medios Masivos De comunicación Y los sponsors De la época Se hacían eco De la relevancia Que ya tenía El festival Que se hacía En el Valle de Punilla Con los cantores Florecientes De aquella época Donde estaba Julio Marvis Que era una figura Una figura predominante En la conducción Del festival De Cosquín Y que también Ocupaba espacios De trascendencia En aquellos medios Radiales En principios Y televisivos Después Pero entiendo Que la televisión Ha sido Muy importante Para la fama Del festival De Cosquín Esto claramente Es así Ha ayudado muchísimo A la difusión Y hoy Cosquín Es lo que es Gracias a la ayuda De tantos medios De comunicación Pero fundamentalmente De la televisión Y por supuesto De la radio También Que lo ha multiplicado Todas las emisoras De radio Todas por igual Un poco más grandes Un poco más chicas Pero gracias A la labor De los difusores De folclore Hoy Cosquín Tiene la preponderancia Que tiene En la escena nacional De los festivales Y muchos Han nacidos A la sombra O bajo el poncho De lo que fue El festival de Cosquín Allá por 1961 Nadie arranca sabiendo Pero si Los que estamos Frente a un micrófono Tenemos la obligación De ilustrarnos De paparnos Cada día más De aprender De entrevistar De leer mucho De estar muy atento A lo que hacen Otros colegas también Entonces El hecho de estar Al frente de un festival También es una enorme Responsabilidad Es la carta De presentación De todo Un grupo de gente Que trabaja Denodadamente Quizá durante Un año entero Para que el fruto Se brinde En nueve noches O en diez noches O en veinte noches Hay gente Que trabaja En una comisión Muchas veces A Don Oren Gente que le resta Horas a su familia Para engrandecer La fiesta De su pueblo Sea grande El festival O sea pequeño El festival Entonces La persona Que le toque Estar al frente Del festival Tiene que estar Bien preparada Respetuosamente Haciendo su trabajo Bien presentado Esos son por ahí Los recursos Que a lo mejor A mí me gusta Sostener Cada vez que a mí Me invitan A formar parte De una grilla Nadie paga La entrada Para ver al presentador Nadie paga Acá por ejemplo Marvis Tanto hacerlo Ahora vamos a abrir Un poco el juego Y pregunten Lo que quieran Pero A mí siempre me gusta Compartir Con los locales A cada lugar que voy Un requisito Que pongo No es bueno Tampoco Quitarle el lugar Una condición Una condición Que además Habla de compañerismo Ponerse el overol Y estar cuando el festival Empieza E irse cuando el festival Termina Siempre suceden Cosas maravillosas De principio A fin Y además Creo que pasa Por una cuestión De respeto Al colega Y al público También Presentar frente A cámaras Es algo No tan fácil Tampoco Por ejemplo Una de las cosas Que sucede Acá en Cosquín Ustedes Vieron por la tele Donde están ubicadas Las cámaras Es decir El presentador Sale Y enfrenta La plaza Hay una cámara Ubicada acá Y otra cámara Ubicada allá Entonces Una vez un profe Nos dijo Si ustedes tienen Que conducir La entrega Los Martín Fierro Ustedes tienen Que mirar A la cámara Porque En los Martín Fierro Hay 200 personas Que hablan Y no te dan Bolilla Pero Por la tele Te están viendo 5 millones de personas Yo no sé Si ese ejemplo Da para hacerlo Acá o no Me parece Que habría Que Habría que Tener un equilibrio Es decir Es mucha la gente Que te está mirando Por la tele Y que está esperando Que mires a cámara Porque es como Que lo está mirando A los ojos Y no por ahí Dando el perfil Pero también La gente que está En la plaza Yo no puedo estar Mirando permanentemente A la cámara Porque esa persona Que está ahí Este no me mira nunca O por lo menos Hacer como un paneo así Entonces Hay que manejar La situación Hay que manejarla Hay que mirar al público Hay que mirar también A la cámara Como un guiño Cómplice Aunque sea cuando Se va a presentar Un artista Y bueno Ese es un recurso Como Para quedar bien Con todo el mundo Que a veces No es fácil Pero me parece Que en el caso Donde hay Transmisión televisiva Debería haberlo Es decir Un poco Cortejar Al público presencial Y al público Televisivo también Bueno Seguimos recorriendo Con una copla En la llanura Hoy Cosquín Precisamente Encontrándonos Como dice Encuentro de Infusores Que mejor De Marcelo Iribarren Que nos enseñe O que por ahí Nos guía un poquito En lo que es La locución O la animación De diferentes festivales Marcelo Primero Un gusto Y nos hemos cruzado En un par de veces Pero bueno Es un gusto Poder estar escuchando Lo que hoy Estuviste poniendo Muchísimas gracias Mario Un saludo para toda la audiencia Y bueno En mí Podés aprender Lo que no tenés que hacer Exactamente eso Exactamente Ni más ni menos que eso No, no Pero lo que nosotros Captamos del otro lado De lo bueno Como decías vos En un momento Como uno tiene que ser De forma sencilla Así También expresárselo Al público Y también Ser preciso Y conciso ¿No? Sí, sí Igual yo no pretendo Ser ejemplo de nada Simplemente Trato de estar Bien Donde me convocan En un programa de televisión O en una conducción De un festival O de un evento Corporativo Social Etcétera Trato de estar De Digamos De cumplirle A quien confía en mí Estando bien Bien trazado Presentado a horario Ilustrado de lo que tengo que decir Bien descansado Eso es Una cuestión Casi lógica Te diría Que habla del respeto Hacia quien confía en uno O en el caso De un festival Uno es El que sale al frente Y pone la cara Como punta de lanza De toda Una organización De mucha gente Que trabaja Denodadamente Para que las cosas Salgan bien Y que de repente Uno es el que Este Es el último El último eslabón ¿No? Exacto Entonces Bueno Trato de estar bien preparado Pero nada más Si eso les puede servir De ejemplo Bienvenido Obviamente Obviamente Que para nosotros Como nombrabas hoy Programas pequeños Del interior En este caso El mío De la provincia De Buenos Aires Que llego A través de De 22 ciudades Lo tomamos Como un gran ejemplo Más allá que vos digas No seas un ejemplo Pero como dijiste En un momento Siempre uno tiene que rescatar Cosas De diferentes lugares De diferentes locutores De diferentes profesionales Y este es el caso Que es lo que tomamos Nosotros también Porque más allá que digas Que no seas un ejemplo Uno va aprendiendo Todo esto Si, bueno Yo también trato de aprender De aprender de los colegas De aprender de los De los maestros De esta profesión Los que Marcaron la huella Gloriosa Por la que uno Intenta caminar Hay que leer mucho Hay que escuchar mucho Hay que Entrevistar Conversar con la gente Recorrer Andar Ilustrarse Empaparse Estar siempre Con las antenitas paradas Y eso es la vida misma Que te va permitiendo Crecer por ahí En la profesión Pero además Ser siempre Respetuoso Siempre tener Algún recurso Algunas en la manga Como para decir Siempre Siempre Porque esto es todo Un equipo No es uno solo Y mucho menos El presentador Porque en un festival Nadie paga la entrada Para ver el presentador Pero digamos Estar en una buena Convivencia con el artista Saber Cómo uno lo va a presentar Hacerlo con ciertas palabras Con decoro Marcar bien los tiempos La comunicación Qué es lo que se va a decir Hablar respetuosamente Hacia el público Que está escuchando Un montón de cosas Que a veces no se estudian A veces se aprenden Y no se estudian Y nacen ¿No es cierto? Y nacen Y nacen Y uno se va haciendo Porque la verdad Que yo no estudié Como se presenta Al chaqueño En un festival Como decía recién ahí Pero bueno Te vas haciendo Te vas equivocando Y vas capitalizando Los errores Y estás atento Totalmente Y si voy a los festivales Ha recorrido Gran parte del país En diferentes festivales ¿Por ahí te ha quedado algo? ¿O estás pensando En ese festival Quiero estar yo? ¿O ese paso Lo quiero ver yo Que todavía no lo doy? No Hay muchos que son Muy lindos Y que yo vengo escuchando Desde hace Tanto tiempo Pero En varios me tocó estar Y en varios también Fui cubriendo Para algún programa de tele Pero Que se yo En un abanico De los Quizá los De mayor renombre Como pueden ser Cosquín Bueno, Jesús Mariano Cosquín Varadero Diamante La Chaya Cafayate Diamante La Fiesta de la Guitarra De Dolores Yo estuve en esos festivales A veces un año A veces más de un año Por suerte estuve Por suerte que me han convocado Como conductor invitado Pero bueno Hay muchos otros Que también son grandes Y uno no puede estar En todos lados Totalmente No te quiero molestar más Gracias por tu palabra Y como siempre Estamos atentos A cada una De las presentaciones Tú y a los lugares Donde estás Y seguimos todo También lo de la TV Pública Así que Nuevamente agradecido Humildemente Los que hacemos Una copla En la sanura Por estos minutos Que nos ha prestado Bueno Mario Muy amable Y reitero El saludo Para todos ustedes Como recién le decía Un colega Y aprovecho El último tramo Del año Para decir Muchas felicidades Sobre todo Bendiciones Paz Prosperidad Unión familiar A todas las familias Que están viendo El programa Que son cosas Que uno Dice comúnmente Cuando levanta una copa Pero no por repetidas Dejan de ser muy ciertas Y salidas del corazón Exactamente Muchas gracias Gracias a ustedes Metalúrgica San Roque En Catriel 943 Coronel Suárez Detalle Puntualidad Y compromiso En todos los trabajos Fabricación Y reparación De todo tipo De implementos Agrícolas Cilindrado Y plegado De chapas Corte plasma Fabricamos carros De uno y dos ejes Tanques para combustibles Puertas Portones Cajones Para camiones Trailers Servicio al campo En reparación De implementos Para consultas Y presupuestos Comuníquese con Diego Al 2926 40 3152 O con Roque Al 2923 515 515 E-mail Diego Diegodesh 2010 Arroba Gmail Punto com Metalúrgica San Roque Catriel 943 Coronel Suárez Mecánica Mecánica Chirola De Carlos Laurentino En Granburg 1843 Mecánica en general Diesel y naftero Caja y diferencial Tren delantero Frenos Y diagnóstico Computalizado Para su automóvil Visitenos en Granburg 1843 De Coloren Suárez Celular 02923 15 69 33 19 Mecánica Chirola Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece Ser quienes elaboramos La verdadera Galleta de Campo También cocinamos Lechones Corderos Carne con papas Para fiestas Reuniones Y eventos Nuestras puertas Están abiertas Todos los días Del año Incluyendo los feriados De 8 A 12 30 Y de 16 A 20 30 Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera En Remedios De Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto A domicilio Comunicate Al 29 26 409 861 O al 29 26 456 629 Panadería Confitería La Italiana Nuestras puertas Están abiertas Todos los días Del año Hay un lugar Que satisface Las necesidades De sus clientes El Congolito De Claudio Cajal Artículos de limpieza Fiambrería Lácteos Verdulería Panadería Vinoteca Y carnicería Con los mejores cortes Precios Precios Y artículos De calidad Todo lo encontrás En El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia De Chacinados Acercate a Sainz Peña 702 De Coronel Pringles Para repartos Por la zona Llamá al 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito De Claudio Cajal Cooperativa de Provisión Consumo y Crédito Para el Transporte Automotor De Coronel Suárez Limitada Servicio de Embolsador Y Cargadora de Granos 60 años De Trasectoria Y Responsabilidad Flota propia De Camiones Teléfono 2926 43 2360 Fax 2926 42 32 31 E-mail ESTcotrans Arroba Gmail Punto com Avenida San Martín Y República del Perú Coronel Suárez Atención Coronel Suárez Llegó Lo que estaba buscando Ferretería Carpintera Suave En Uriburu 841 Servicio de cortes En melamina Firo fácil Zócalos Contramarcos Molduras en general Multiplaca También encontrarás Adhesivos Colas Tarugos Bicis Clavos Metros Lápices Carpinteros Escuadras para repisas Correderas Manijas para cajones En herrajes Encontrás Todo lo que estás buscando Si, estamos En Uriburu 841 Ferretería Carpintera Amplio horario De atención Si no Telefónicamente 2926 41 81 00 Ferretería Carpintera Ya abrió sus puertas En nuestra ciudad Continuamos recorriendo Como siempre Con nuestra cámara viajera Volvemos nuevamente Después de un tiempo muy largo A encontrarnos con degustaciones de vino Si me pongo a hablar de degustaciones de vino En Coronel Suárez Y la región Obviamente que tengo que hablar De Amado Lorriaga Y que siempre nos sorprende Con alguna presentación De un vino diferente De una bodega diferente Que se hace presente En este caso Una dama Que viene en representación De una bodega Que le vamos a dar el saludo Para que también Haga recíproco Para nuestra cámara Y una copla en la sanora Buenas tardes Buenos días ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenos días Bueno Muy feliz de estar por acá Por suerte Como bien decís Están volviendo a hacer degustaciones Empezamos a compartir nuevamente Estos momentos En torno al vino Que tanto nos gustan Así que bueno Muy contenta De contarles un poquito De la historia De Piedra Negra Donde estamos Que hacemos Y esa es la idea de hoy Por ejemplo Piedra Negra Obviamente una bodega Con una trayectoria Con una historia Importante Pero en el caso tuyo No sé Si hace mucho tiempo Que estás trabajando En esta bodega Y cuál es la parte Precisamente Que te toca Bien Yo he hecho Bastantes degustaciones Con la bodega Hoy si me toca Estar en el staff Oficial Como sommelier Y también en la parte comercial Y bueno Y seguramente Para los que nos conozcan La bodega Está en Valle de Uco En Mendoza En un lugar Que se llama Los Chacalles Fueron François Lurtón Que es un propietario Fue pionero Fue el primero Que plantó vides En esa zona Del Valle de Uco Que hoy es Una de las vedettes Digamos De la vitivinicultura Argentina Y allí Tenemos Un viniedo Muy muy lindo Con certificación orgánica Donde trabajamos Distintas variedades Que bueno Que hoy vamos a compartir Algunas de ellas Y bueno Que espero que les gusten ¿Cuál es La cualidad fundamental De este producto Que hoy vamos a estar Digustando Y vamos a estar Ofreciendo A toda la gente Que se hace presente? Bueno Lo que vamos a probar Hoy son vinos De alta calidad Que están elaborados En un terroir Impresionante Que tiene Que desarrolla Unas virtudes Muy grandes En nuestros vinos Hoy vamos a probar Dentro de los varietales Vamos a probar Vino gris Malbec Cabernet Que son algunas De las uvas Que nosotros cultivamos Y vinos Que como te contaba Tienen su certificación Orgánica Que se trabajan De tal manera Que se respete El medio ambiente Que los vinos Puedan transmitir Fielmente El lugar De donde vienen Nosotros queremos Que cuando una persona Prueba un vino De los nuestros Encuentre Chacalles En esa copa Obviamente Que seguramente Dentro De este amplio mercado Que es el vino Debe haber variedades Que tenga Para competir De alta gama Y de no tanta También Para poder llegar A competir Con otros vinos O directamente Se trabaja Con alta gama Todo esto Nosotros tenemos Diferentes vinos Que se elaboran De distintas maneras Pero nuestro eje Es la calidad Aunque sea Un vino joven Lo vamos a trabajar De la manera Más cuidada Para que La uva Se desarrolle Sana Que la cosechemos En el mejor momento Quizás hay vinos Como bien decir Son jóvenes No quiere decir Que sean De menos calidad Sino que Están pensados Para consumirse En un tiempo Acotado Para aprovechar Todas sus características Froscas Frutales Y después tenemos Vinos que Están pensados Para la guarda Que eso ya Se piensa en el viñedo Se trabaja Las uvas De otra manera Y en la bodega Se llevan a cabo Otros procesos De elaboración Justamente Que piensan Están pensados Para que el vino Dure en el tiempo Y hacer vinos de guarda Todos Bajo un criterio De calidad Distintos estilos Pero la calidad Como eje Por ejemplo ¿El enólogo Siempre Es el mismo Que está trabajando O hay varios Enólogos Que trabajan Dentro De esta bodega Para ofrecer Diferentes Calidades O diferentes Gustos ¿No? No, en realidad Bueno, es un equipo Enológico Que digamos Que está presente En la bodega Seguramente Lo conocen A Tibor Le Puté Que es Nuestro Enólogo Principal Hasta hace mucho tiempo Hoy también Se incorporó Cantén Pamear Que está En la parte De producción También está David Hay un grupo De enólogos Que velan Por la calidad Del producto En las distintas Etapas También hay un equipo De finca Muy preparado Para ello Porque hoy No podemos Dividir El trabajo De finca Con el trabajo De bodega Es un continuo Y es tan importante Uno como el otro Para que el producto Sea de gran calidad En el caso tuyo Siendo dama ¿Cuál es lo que Le recomendaría Por ejemplo A la dama Justamente Que quiere degustar Un vino Porque obviamente Que los paladares Deben ser distintos Tanto el hombre Como la mujer Pero hoy ¿Qué le tenés Para recomendar A esa dama Que nos está mirando? Bueno A ver Si quizás No está Que no sabe Si le gusta O no el vino Viste Que hay veces Uno que no sabe Que está Como que Algunos le gustan Otros no Yo empezaría Por los vinos Más frescos Más frutales Que tenemos Tenemos un pinó gris Muy bueno Que lo hacemos Tanto en blanco Como en rosado Que tiene Un perfil Muy Fresco Con una buena acidez Esos son ideales Para esta época Que aparte vienen Las temperaturas Más cálidas Son muy amigables Al paladar Así que yo Les recomendaría Que empiecen Con alta colección Pino gris O con un Buelá Pino gris Rosado Yo creo que Ahí empezaríamos Muy bien Y después Vamos probando El resto De los vinos De a poco Perfecto Vos sabés Que hay una curiosidad Yo cuando Empecé A cubrir Las degustaciones Con Amado No tomaba vino Ah mira Y vos sabés Que Amado Dice No yo te voy a hacer Tomar vino Empezó con la degustación Entonces también Como algo Como decís vos Hay que empezar Con algo Algo suave Algo Más sencillo Y después enfocar ya A lo que el paladar busca Exactamente Si Por suerte Lo que nos permite El vino Es poder Encontrar Distintas Variantes Y cada uno Elige la que más le gusta Si Hay vinos De distintas zonas De distintos varietales Entonces ahí Como para todos Los paladares Todos podemos encontrar Cuál es el vino Que más nos gusta O tiene que ver Muchas veces Con la ocasión Que vamos a comer Con quien Lo vamos a compartir Si Eso es muy importante También Bueno yo te voy a dejar Que empieces O que sigas trabajando Y demostrándole A toda la gente Que viene a gustar los vinos Primera vez En Coronel Suárez Primera vez en Coronel Suárez Si Obviamente que andas Recorriendo una amplia región Si Vamos a estar En Pihué Estuvimos en Bahía Blanca Tenemos varios eventos Programados Durante toda esta semana Así que bueno Muy contenta De estar recorriendo acá Y bueno Y conociendo Toda la gente Que aparte Nos están recibiendo Muy bien La verdad Muy buena la gastronomía De estos días Así que Feliz Bueno mucha suerte Muy agradecido Y empezar a degustar Este vino Que seguramente Va a estar en la mesa De cada uno De los televidentes Ojalá Ojalá que si Que se animen a probarlos Así que bueno Los invito a que Busquen Piedra Negra Acá Amado Lo tiene Así que Ese es el lugar Perfecto Seguimos recorriendo Degustación de vino Amado Lorriega Ciudad de Coronel Suárez Para todos ustedes Muchas gracias Por La recibida Tenemos de todo Y acá Así que bueno Muy contenta De estar acá Seguramente Muchos conocen Piedra Negra Porque Lo conocen Amado Pero bueno Para el que Lo prueba por primera vez Les cuento un poco Viedra Negra Es una bodega Que está en Mendoza En Valle de Uco En un lugar Que se llama Los Chacalles Una identificación Geográfica Llamada Los Chacalles Y Quizás Una de las particularidades Que tenemos Es que fuimos Pioneros En ese lugar Cuando François Lourton Que es el propietario Llega a la Argentina Hacer Asesorías A otras bodegas Encuentra Este lugar Que reconoce Como un lugar Con mucho potencial Para plantar Vides El tema es que Cuando él llega En ese lugar No había nada No había ni siquiera Un tendido eléctrico Así que la verdad Fue un Un gran visionario Al ver que En ese lugar Se podía hacer Vitivinicultura Y de esta calidad Así que Alrededor más o menos Del año 1998 Arrancan las primeras Plantaciones Como François es Bordolés Como si no me imaginan Plantó primero Cabernet Sauvignon Como todo buen Bordolés Y después fue Agregando Otros varietales Tenemos Malbec Tenemos Cote Tenemos mucho blanco La bodega se caracteriza Por tener Casi las mismas Cantidades de hectáreas De uvas blancas Y de uvas tintas De hecho A François se lo conoce Como el rey de los blancos Tenemos mucho pinot gris Sobre todo Tenemos también Tocay friulano Tenemos Sabiñón blanco Y otras blancas Pero bueno Un poquito De la variedad Es esa Hoy vamos a probar Cinco vinos El primero Ya lo estuvieron probando Que es un rosado De pinot gris La pinot gris Es una uva Que No es Ni blanca Ni tinta La podemos caracterizar Como rosada A veces la vamos a ver Con un color más rosado A veces con un color más tinto Depende de su grado de maduración Y con esta uva Nosotros hacemos Tantos vinos blancos Como rosados Los blancos Por ejemplo En la alta colección Que hacemos Lo cosechamos antes De noche ¿Sí? ¿Para qué? Para que el calor no afecte A la uva Y con máquina Para que esa cosecha Sea rápida De la noche ¿Sí? Y directamente Si llega a la bodega En cambio El pinot gris Que están tomando hoy Que es rosado Se deja la uva Un tiempo más ¿Sí? Para que madure Para que su piel agarre Un poquito más de color Y después recién ahí Elaboramos Hacemos un prensado De seis Ocho horas Para que Tomar un poquito Del color De esas pieles Y después lo seguimos Elaborando como blanco Es un Vino joven No tiene paso por barrica Y la ideal es Para esto Para comenzar una comida ¿Sí? Para abrir el apetito Un día de mucho calor Es un rosado A buena temperatura Va muy bien Así que bueno Algo que más les gustó Lo conocían ¿Sí? Y esta Este almuerzo Vamos a pasar Por tres tintos ¿Sí? Reservas ¿Sí? Un reserva Malbec Un gran hurtón Que es un blend ¿Sí? Y después El Malbec Excelencia Ahí ya Nos vamos a meter Con Los tintos Que Tienen algún paso Por barrica ¿Sí? Primero vamos a empezar Con el que tiene Un poquito menos barrica Y después vamos a ir avanzando Con 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 los otros Y para terminar Como siempre Un brindis Con unas burbujas Que también va a ser De un De pinó gris ¿Sí? Del Digamos Del mismo varietal Que tomaron el primer vino Pero esta vez En forma De espumoso Como ven El pinó gris Lo usamos de todos lados Tenemos mucho Exportamos mucho De hecho La mayoría De nuestro pinó gris Lo exportamos a Canadá Que son grandes consumidores De este varietal Y nosotros lo hacemos En siete tipos De vinos diferentes Nos gustan mucho el pinó gris Y lo gracioso de esto Digamos O de la historia Es que No es que fue Una Una decisión Digamos Tomada Digamos Adrede De plantar este varietal Resulta que Francia Cuando Iba a plantar Quería Estaba plantando Digamos Su viñedo Compra Un viñedo A un Vivero francés Yardone Plantas de Yardone Para que vengan Acá a la Argentina Y poder plantarlas Parece que Algo le pasó al vivero No se sabe bien Se confundió No se dieron cuenta Y en vez de mandar Yardone Mandó pinó gris Plantaron Y se dieron cuenta Cuando ya estaban Las plantas naciendo Porque Con los esquejes Uno por ahí No es tan fácil Identificar Recién cuando Empiezan A crecer Las hojas Y demás Recién uno lo puede ver Hace un tiempo atrás Tampoco teníamos Tanta información Genética Como tenemos Ahora De las plantas Pero bueno Resulta que Se dio muy bien Ese varietal Y Seguimos Desarrollándolo Y bueno Eso es lo que Una de las Características O una de las De los puntos Distintivos Que tenemos Como bodega Porque por ahí No es tan común Que una bodega Use Estos varietales Y después Estamos en Argentina Así que Malbec Van a encontrar mucho Y hay Algo también Particular En nuestros Malbecs Que siempre Tenemos Un poco de Malbec Y un poco de Cot Y ustedes van a decir ¿Qué es Cot Lucía? El Cot Es un Clon francés Del Malbec ¿Sí? Que Lo trajeron Digamos De forma posterior ¿Sí? Y Tiene Otra A diferencia del Malbec Tiene otra forma De expresarse Tanto en la planta Como en el vino Si ustedes van A Piedra Negra Ingresan a la bodega Y van a tener Un viñedo de Cot Un viñedo de Malbec ¿Sí? En la entrada Estos vinos Siempre De estas formas Se activan por separado Se elaboran por separado Y después Se hace el corte De los vinos Al final ¿Sí? Y generalmente Siempre hay un poquito Más de Malbec Que de Cot Y el Cot Lo usamos como Para darle un poquito Más de Para los cortes Pero dar un poquito Más de fuerza Tiene una Una característica Un poquito más nervácea Más salvaje Entonces Va muy bien Con este Malbec Que es más elegante Y demás Le hace como Un poquito De juego Al corte La mayoría De nuestros Malbec Son así ¿Sí? Hasta de hecho Hasta nuestro vino El último ícono Que es el Chacalles Que el Chacalles Está hecho 50% por malbec 50% con cortes Por ejemplo Se elaboran De formas diferentes También Y después Se unen Al finalizar El proceso De elaboración Y después Ya va A botella ¿Sí? Esta es un poco La forma En la cual Trabajamos Los vinos Una copla En la llanura Con su cámara Viajera Una copla En la llanura Para la gente Campera Me voy A Coronel Suárez En una noche De luna Voy escuchando En la radio Una copla En la llanura Voy escuchando En la radio Una copla En la llanura Soy de Nuevo Ya entre ríos Y vivo En Paso del Rey Saludándolo A Don Mario Que es un paisano De ley Saludándolo Saludándolo A Don Mario Que es un paisano De ley Una copla En la llanura Con su cámara Viajera Una copla En la llanura Para la gente Campera Una copla En la llanura Para la gente Campera En la llanura En la llanura En la llanura En la llanura Una copla Gracias por ver el video.